En el barrio de la cachimba se ha formado una corredera En el barrio de la cachimba se ha formado una corredera Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio de la cachimba se ha formado una corredera Porque en el barrio de la cachimba se ha formado una corredera Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Eso no es cuestión de risa, eso no es cuestión de pena Me dicen que cuarto de un lado, caballero, recogió candela Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio de la cachimba, se ha formado el sal pa' afuera Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Damas y caballeros, en el piano Rafael Jodo Torres Cuarto de un lado, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Concresión mallera, se quedó dormida y está muy negra Fac Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.